A gozar todos con el milagro La tarde era que llovía sin parar Y yo a tu lado que felicidad El mar era tan bello, tu bikini igual Tristemente pronto me puse a pensar ¿Qué será si me dejaras? ¿Quién te llevaría a la playa a pasear? Y tus caderas que las tocaras Y tus chamorritos que los besara Te besara, lo besara Lo tocará, lo tocará Lo moverá, lo moverá Tus hermosos labios que los besara Tus hermosos labios que los besara Te besara, te besara Y en la quebradita que te quebrara Y de caballito que te bailara El baile de rinquito que te bailara Te bailara, te bailara Te besara, te besara Te tocará, te tocará La tarde era gris, llovía sin parar Y yo a tu lado que felicidad El mar era tan bello, tu bikini igual Tristemente pronto me puse a pensar ¿Qué será si me dejaras? ¿Quién te llevaría a la playa a pasear? Y tus caderas que las tocaras Y tus chamorritos que los besara Los besara, los besara Los tocará, los tocará Los moverá, los moverá Tus hermosos labios que los besara Tus hermosos labios que los besara Te besara, te besara Y en la quebradita que te quebrara Y de caballito que te bailara El baile de rinquito que te bailara Te bailara, te bailara Te besara, te besara Te tocará, te tocará Te bailar, te bailara ¡Gracias!